¡Miren que herida! ¡Deliciosa! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar una tarta de piña Vamos a hacerla, a intentar hacerla con la menos azúcar posible Así que hoy he preparado 1 kg de yogur sin grasa y sin azúcar Galletas marías sin azúcar Gelatina también 0% Aquí tenemos grenetina o gelatina Tenemos el jugo de la piña que tenemos aquí Y también unas cerezas, que estas sí traen azúcar Así que bueno, la lista de todos los ingredientes y las cantidades Os la voy a poner en esta lista que va pasando Y también aquí abajo, en la cajita de información del vídeo Así que vamos a empezar a prepararla porque es súper fácil Y nos va a quedar súper rica Lo primero que vamos a hacer es poner en un bol Todos los yogures de piña Y no olvidemos reciclar los recipientes Lo mezclamos un poco para que adquiera la consistencia cremosa Cortamos dos rodajas de piña De la lata Y se lo vamos a agregar Incorporamos todo bien Y ahora vamos a trabajar con el molde donde vamos a hacer la tarta Yo he escogido este que tiene 26 cm Lo he humedecido un poquito por abajo Y le he puesto un disco de papel de cocina Y bueno, aquí En el jugo de la piña que hemos separado Pues vamos a ir mojando unas galletitas Y las vamos a ir poniendo en el fondo del molde Pues lo echamos a un lado Y ahora aquí En el resto del jugo de la piña que nos ha quedado Vamos a disolver La gelatina La vamos a hidratar aquí Lo mezclamos un poco Para que quede bien Y disuelta Y aquí la vamos a dejar Hasta que se hidrate completamente Y bien, pues ya tengo aquí La gelatina hidratada Ahora voy a llevarla 30 segundos al microondas Para que se disuelva Ya tenemos aquí La gelatina disuelta Ahora vamos a ponerle Esta chispita de yogur Para que pierda un poquito La temperatura Y ya la tenemos preparada Para incorporarla Al bol Con el yogur Y la piña Poquito a poco Y vamos mezclando Y ahora con mucho cuidado La vamos a ir Poniendo sobre la base Que hemos hecho Con las galletas Repartimos bien la fruta Intentamos que quede Lo más lisa posible Ahora así Vamos a llevarla Al frigorífico Hasta que cuaje Completamente Al menos 3 horas Y ahora Para hacer la gelatina de piña Voy a utilizar 350 mililitros de agua Que voy a calentar En el microondas A máxima potencia Disolvemos 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 el sobre De gelatina de piña Lo movemos bien Hasta que no quede Nada, nada De polvo de gelatina Y ahora Vamos a dejar enfriar Colocamos Las rodajas de piña Sobre la tarta Nos quedará así Colocamos también Las cerezas En los centros Y podemos agregarle Alguna más Si nos gusta A mí me encanta Porque le da mucho color Y queda muy bonita Y ahora que tengo La gelatina Ya fría Voy a volcar Con mucho cuidadito Sobre la fruta Y ahora La voy a llevar Al refrigerador Hasta que esté Completamente cuajada Y bien Pues después de toda la noche Ya me he encontrado Con mi tarta Cuajadita Miren Que bonita Ahora vamos A desmoldarla Voy a utilizar Un cuchillo finito Un poquito humedecido Y se lo voy a pasar Así Por los bordes Muy pegadito Y con mucho cuidado Pegadito siempre Si puede ser A las paredes Del molde Hola peque Buenos días Mi perrita Que se ha levantado Hola corazón Buenos días Está aquí mamá Desmoldando una tarta Y bueno ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? Sube Sube a verla ¿Sube? ¿No? Bueno Pues vamos a A desmoldarla Vamos a abrir aquí Y vamos a ver Que se suelte Ya se está sueltando Y lista Miren que bonita Y bueno Es una tarta Facilísima de hacer Muy rica De comer Y yo os invito Que la preparéis pronto Porque De verdad Que queda Deliciosa Así que Si te ha gustado Este vídeo Ya sabes Le das un like Dedito para arriba Te suscribes al canal Si aún no lo has hecho Y le das a la campanita Aquí abajo Para que lleguen Todos los vídeos A tu móvil Y yo me voy a despedir De todos ustedes Ya hasta la siguiente receta Pero no sin antes deciros Que si os atrevéis A hacer esta tarta Podéis hacerle Una foto Y subirla A vuestro Instagram Y allí Me etiquetáis Arroba El dulce paladar Y yo Os subo A mi historia ¿Qué os parece? A ver si os animáis Venga Besitos Y chaíto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!